Hace una semana el arzobispado de Guatemala dijo que el estado de salud de Monseñor Oscar Julio Vian Morales era delicado y pidió a la población guatemalteca oración por él. La lucha contra el cáncer que mantenía al máximo líder de la iglesia católica finalmente terminó el sábado por la madrugada, cuando el arzobispado anunció su muerte a través de un comunicado. En el transcurso del día, fueron trasladados sus restos a la catedral metropolitana y participaron cientos de católicos que entre dolor y tristeza acompañaron el féretro hasta el templo en la zona 1, donde se ofició una eucaristía con la intervención de varios sacerdotes. En horas de la tarde de ese mismo sábado, el gobierno de Guatemala declaró tres días de duelo nacional por el fallecimiento de Monseñor Oscar Julio Vian y las banderas de Guatemala instaladas en el Parque Central y en el Palacio Nacional, así como en edificios públicos, ondean a media hasta el señal de duelo. Ayer por la noche, fueron trasladados sus restos a la Parroquia Santa Cecilia de la Comunidad Salesiana Don Bosco en la zona 8, donde también se le rindieron homenajes póstumos. Este lunes, nuevamente fue llevado el féretro a la catedral metropolitana para continuar con las honras fúnebres al arzobispo. Familias enteras llegaron al templo, así como funcionarios públicos. Para mañana, se oficiará una misa a las 10 horas, donde se espera participen el presidente de la República, Jimmy Morales, y su gabinete de ministros. Después de la Eucaristía, el cuerpo será trasladado a las criptas que se encuentran debajo de la Santa Iglesia Catedral, donde quedará sepultado.